Bueno, llega el ritmo bueno Salsa con reto, salsa rojo Chal-chal, 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 chal-chal Salsa rojo, chal-chal, 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 chal-chal Salsa rojo, salsa rojo Salsa rojo Salsa rojo, chal-chal, 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 chal Me tomé regalo pa'lante y me traes Salsa, sembrosa, cocidito Yo sé que te va a gustar Con pin, pon pin Salsa, sembrosa, cocidito Me dan ganas de cada lo wey atado Y otra jam por qué quiero Con pin, pon pin Salsa, sembrosa, cocidito Me dan ganas de cada lo wey atado Y otra jam por qué quiero Yo sé que te gusta la salsa rica Conmigo huevo para gozar No baile las mujeres, no bailan los hombres De una manera, no hay novena Jueve conmigo, no conmigo pa' arriba Jueve conmigo, no pa'lante, pa' atrás Salsa, 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 salsa Salsa, 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 salsa Conmigo huevo para gozar Salsa, 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 salsa El salsador Muevo de sol, el corazón está pegado Salvo, soy un salsador, sí El salsador, yo quiero Muevo de sol, el corazón está pegado Salvo, soy un bien, el pasador, sí El salsador, yo quiero El salsador, pero que libre de mal El canto que sale en el corazón El salsador, inspirando, inspirando, creando El salsador, como un salón El canto que sale en el corazón El salsador, yo quiero El salsador, yo quiero El salsador, vamos a bailar Dale, lombo, sí, señor Vamos a bailar El salsador El salsador El salsador, yo quiero 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 ¡Gracias! ¡Gracias!